En la estación del Pelocarril, en la avenida 1, entre 8 y 10, en una conferencia de prensa donde se están presentando detalles al respecto de esta inauguración que va a ser la puesta en valor de dicha estación, el 12 de la viaje que incluyamos a Eduardo Siena. ...al río Acondicionamiento Técnico, a que él pueda poner en conocimiento de ustedes y a través de ustedes de la comunidad de cuál fue la intervención arquitectónica que se hizo al edificio en este tiempo y que va a permitir la reinauguración el 12. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el ingeniero Gómez Bracone. Bueno, le voy a comentar un poco las refacciones que se hicieron para la recuperación del edificio. Se cambiaron toda la cubierta de tejas que tenía una estructura de madera que se encontraba en un muy mal estado, la cual se tuvo que reconstituir prácticamente en un 80% de cero. Por supuesto que se rescataron las tejas originales en un 40%, las cuales las pudimos reutilizar. Se buscaron proveedores que puedan proveernos tejas de la misma característica para mantener y conservar la estética original del edificio. Y por supuesto que esto también trae como beneficio recondicionar la parte de filtraciones y demás que tenía el edificio y le traía problemas también a la gente que está ocupando el edificio, que es la parte de trenes. Luego los balcones que estaban en muy mal estado también se los reconstituyó por completo y se realizó la pintura de toda la fachada del edificio. También se hicieron tareas de iluminación que van a, por supuesto, embellecer y mucho más resaltar el edificio histórico. Bien. Además, contarles que este domingo 12 vamos a hacer, además del acto formal, con autoridades nacionales, provinciales y municipales, también desde la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana, estamos trabajando de manera muy intensa para que el cierre de ese acto sea también con la jerarquía que este hecho merece. Así que contarles que estamos preparándonos en una recreación artística muy importante que va a convocar a centenares de personas y que, bueno, de esa manera también generar otro tipo de expectativas, además del acto formal de poder venir a compartir con nosotros lo que Cultura va a hacer como espectáculo de cierre en ese acto inaugural del día domingo 12. Los dejo con Gerardo. Bueno, buenos días. Estoy aquí invitado por el señor Intendente, que me ha dado el privilegio de poder acompañar al profesor Molina y al ingeniero Gómez Borges, en esto que es el anticipo de un hecho histórico para Presidencia Roque Sáenz Peña. En primer término, debo agradecer a las autoridades ferroviarias, locales y nacionales por la predisposición y buena voluntad que han tenido para que, desde comenzando primero las gestiones con la Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos a través de Teresa Anchorena, logramos que durante el gobierno del presidente Macri esta estación, inaugurada en el año 39, construida por Guido del Mónico, un constructor italiano que tenía algunas obras ya hechas en la ciudad de Resistencia, que venía a reemplazar a nuestra histórica y vieja estación ferroviaria del año 1915, construida por el constructor italiano Bertolotti. Estación en la que, desde su construcción hasta la inauguración de la nueva, llegaron los miles y miles de ciudadanos que eligieron Sáenz Peña para desarrollar sus vidas, extranjeros, nativos de otras provincias. Fue la estación que concentró la mayor cantidad de personas llegadas a Presidencia Rópez Sáenz Peña. La importancia del ferrocarril y de la ciudad llevó a que las autoridades ferroviarias decidieran la construcción de esta estación, que es un lujo, la verdad, arquitectónicamente es una maravilla. Tenía muchos años de abandono. Logramos un aporte del gobierno nacional a través de la Comisión Nacional de Sitios y Lugares y Monumentos Históricos en el final de mi mandato. Esos fondos se han agotado y la obra ha sido continuada con fondos del Estado Municipal. Por ello, agradezco también al Intendente la decisión tomada respecto de que esto no se detenga y que concluya en este acto que el profesor Molina ha anticipado de alguna manera, un acto que probablemente nunca haya concitado el número de actores como el que va a tener esta presentación. Son alrededor de 300 ciudadanos, la mayoría de ellos anotados espontáneamente y alegremente para participar de esta recreación que va a ser. Por eso es la invitación que todo el mundo que desee disfrutar de un momento que le traiga los gratos recuerdos de lo que implicó esta estación ferroviaria con el intenso movimiento de trenes de pasajeros. Hago una mención a mi infancia. En algún momento las tres vías principales de esta estación ferroviaria estaban ocupadas por trenes. El tren directo que iba a Buenos Aires, el que iba a Salta a Metán y el que iba a Castelli. Era realmente un hormiguero de gente. Y desde el punto de vista comercial fue durante mucho tiempo la estación ferroviaria que mayor rédito le produjo a los ferrocarriles argentinos. Por ese motivo, entonces, es que hacemos esta invitación cordial a la ciudadanía sespeñense para que el próximo domingo a las 19 horas concurra a disfrutar, no sólo de la inauguración, de la puesta en valor de esta maravilla arquitectónica que posee sespeña, recordemos que los balcones coloniales estaban destruidos durante años, yo diría durante décadas, estuvieron apuntalados por durmientes porque el estado que presentaban era calamitoso y corría en riesgo de caerse, y ahora podemos disfrutarlos, verlos en las condiciones en que están presentados. Así que, queridos vecinos, están todos invitados el próximo domingo a las 19, no sólo para la puesta, el reconocimiento y la puesta en valor de este edificio, sino para disfrutar de un acontecimiento social que va a perdurar seguramente en la memoria de todos. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta allí parte de la conferencia de prensa, en lo que es la estación del ferrocarril, acá ubicada en Avenida 1, calle 18, lo que sería centro, respecto de esta puesta en valor que ya Eduardo Molina nos había anticipado, el subsecretario de Educación Ciudadana, de Cultura, digo, nos había anticipado anteriormente de esta inauguración que se va a dar el domingo, de esta puesta en valor, reitero, el domingo a partir de las 7 de la tarde, en donde más de 300 personas van a, digamos, hacer un recuerdo de lo que fue en su momento la llegada del tren a nuestras ciudades aspeñenses. Bien, bueno, bueno, perfecto. Entonces, por ahí te queda algo, si viene una invitación de la muestra regional de la Escuela de Educación Técnica número 22, Teniente Benjamín Matienzo, que va a festejar el Día de la Educación Técnica, con exposición de trabajos anuales. Así que si por ahí se acercan por ahí, podemos tener más novedades sobre eso. Bueno, una muestra anual que todos los años se hace y que, bueno, también es abierta para todo el público. Bueno, gracias, Jorgelina. A ustedes. ¡Gracias!